18 grados centígrados, ¿este aire acondicionado casero? El día de hoy te voy a enseñar a hacer un aire acondicionado casero, así es, como lo has visto por ahí en las diferentes redes sociales, con icopor, con tubería, con un ventilador y botellas llenas de hielo, y no solamente eso, también te voy a enseñar a hacer el hielo super mega poderoso. Así que quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. ¡Bienvenidos! Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal, que Dios me los bendiga con la mejor energía. Nevera de icopor, ventilador de 60 vatios, tubería, también hicimos una prueba de resistencia de hielo normal versus hielo con algodón. Miren esto, dale, pegamos un martillazo al hielo normal de un ajedaño, mientras que el hielo con algodón dura mucho más tiempo. Hicimos también pruebas de cuánto tiempo duraba hielo normal con un secador, y miren, como 9 minutos más o menos. Mientras que el hielo combinado con algodón tiene muchísima más resistencia, puede durar mucho más tiempo, o sea, va a demorar más tiempo en derretirse una berraquera. Entonces, por ello vamos a utilizar botellas plásticas recicladas. Vamos a llenarlas con algodón, sí, 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 algodón. Comenzamos a llenar nuestras botellas con algodón y lo empujamos con un palito. Miren, ahí le echamos agüita, le vamos echando agüita, más agüita, algodón, hasta que queden totalmente terminadas. ¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Como lo vieron en la introducción, hoy vamos a hacer un aire acondicionado portátil con esta neverita de icopor. Entonces, vamos a utilizar este ventilador, es un ventiladorcito de 60 vatios. Es un color muy particular, muy hermoso, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es desarmar este pedazo de aquí para sacarle la cabeza. Le vamos a sacar la cabeza. Entonces, vamos a utilizar el taladro, vamos a utilizar aquí una punta de estría, el famosísimo taladro inalámbrico. En la descripción de este video les voy a dejar un link para que lo puedan comprar con la mejor energía en Amazon. Una elegancia, una bacanería. Entonces, vamos a aflojar la cabeza del ventilador. ¿Cómo sería? Pues aquí, llegamos y... Uy, ahí estamos apretando, apretadurísimo, ¿no? Eso, muy bien. Ahí ya salió. ¡Qué bonito! ¡Qué bello! Vamos a apretarlo para que no se nos pierda el tornillo. Yo a todos mis estudiantes les aconsejo que coloquen el tornillo donde va, porque después les pierde y muy duro, muy duro. Entonces, vamos a medir aquí, más o menos, por donde iría el agujero del ventilador para colocarlo en esa parte de arriba. Vamos a colocar aquí los tubos. Entonces, en teoría, el ventilador ingresaría el aire por aquí y saldría por aquí ya frío, ¿no? Porque la parte de adentro, pues vamos a tener nuestras poderosas botellas con hielo especial de algodón, ¿no? Entonces, vamos a marcar esto aquí, centradito, bien bacano, bien bonito. ¿Dónde es los marcadores, hombre? Ah, velo, aquí está. Entonces, vamos a colocarle la formita ahí. ¡Qué bonito! ¡Qué bello! ¡Qué bello que ya diste tu like en este video, mejor dicho! ¡Listo! ¡Véalo ahí ya quedó! La marquita. ¡Qué bonito! ¡Qué bello! Entonces, ahora como... Como lo que tenemos a la mano en el destornillador, con una broquita, ahí les muestro, pues, para que no digan que no les muestro. ¡Véalo! Ahí ya quedó el circulito. ¡Qué bonito! ¡Qué bello! Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es cambiarle a este destornillador la punta y le vamos a colocar una broquita. y vamos a comenzar a perforar varios huequitos aquí. No, mentira. No son varios huequitos. Como esto es el copor y es mantequillita para cortar, entonces vamos a ir con el taladro dándole la forma de una vez. ¡Viva! Muy poderoso, ¿no? Bueno, entonces ahora un golpecito Ahí ya quedó Qué bonito, qué bello Ahí lo podemos llegar Bueno, ahorita me toca barrer igualmente Entonces, terminemos de haber desorden aquí ¿Listo? Véalo ahí Ah, una elegancia Entonces vamos a colocar el ventilador encima Eso, muy bien Qué bonito, qué bello Entonces, ese sería nuestro primer agujero Este video es patrocinado por estos tres espectaculares productos Encontrados en Aliexpress y Amazon Qué belleza este proyector portátil Una elegancia Alta calidad Alta resolución Y muy económico Descubre su precio En el enlace que está acá abajo en la descripción de este video Vamos a verlo, vamos a verlo Vamos a conocerlo Oh Véalo Prácticamente que una elegancia Listo Entonces, ahora lo que vamos a hacer es medir acá Acá entré con las salidas Vamos a utilizar el poderoso marcador otra vez Listo, ahí ya está Y ahora en el otro lado Ah, pero dejemos este ahí Para que el otro quede más o menos similar Ah, qué bonito Hombre ¿Desde qué lugar del mundo me estás viendo? Colócalo acá abajo en los comentarios Entonces Terminamos de marcar aquí Saludo muy especial para las personas de México Que siempre comentan en los videos Qué bacano Bueno Está quedando una elegancia esto Véalo Ahí ya quedaron los dos huequitos Los dos huequitos no Las dos marcaciones Entonces vamos ahora A perforarlo Vamos a perforarlo Listo Véalo Ahí ya salió La mano de oficio que me va a tocar hacer ahora Bueno Ya le dieron el like al video, ¿no? Uy, pero suscribámonos de una vez Hay que suscribirse Bueno, vamos a ver qué tal está quedando esta vaina Ahí ya está Muy bien Si de pronto les queda el agujero un poquito más grande En alguna parte Porque pues lo estamos haciendo el corte con el taladro así Prácticamente a pulso, ¿no? Si les queda un huequito ahí Pues lo podemos rellenar con ¿Cómo es que se llama? Lo podemos rellenar con Con pegante Con silicona Y demás Miren, entonces quedaría así Y este Queda acá ¿Qué tal está quedando esto? ¡Uy! Una elegancia Ahí ya hemos terminado nuestro poderoso Aire acondicionado casero Una elegancia Vamos a prenderlo un momentico Qué bonito Qué bello Véalo ahí Oh, mejor de hecho Bueno, ahí ya lo terminamos ¿Pillen? Pues, vea Qué bonito Qué bello Ay, no Eso es una belleza Ni en la NASA Trabajan así, pues Falta ajustarlo un poquito Que suena como una matraca, ¿no? No, pero uno lo ajusta aquí un poquito Miren que ya no suena tanto ¿Te pillan? Hay que ajustarlo aquí Algo Vamos a hacer la medición de temperatura En estos momentos no hay hielo Vea, aquí la pantallita Me está mostrando 27 grados centígrados Vamos a meterlo por aquí A ver si comienza a descender algo Realmente se mantiene relativamente estable La temperatura, ¿no? Porque, pues muchas personas dicen Ah, no, ¿para qué prende el ventilador? Si eso ventea aire caliente O sea, si la habitación está caliente Realmente el ventilador no es que Descienda mucho la temperatura Vea Vamos a hacer la prueba entonces con las botellas Vamos a desapar este hechuzo Hoy vamos a traer las botellas Piden puede poco botellas que Que hicimos Veanlas Todas las botellas Tienen agua y algodón adentro Miren como quedaron ahí congeladas El hielo más resistente que pueden encontrar Vea, una Dos Tres Cuatro Cinco y seis Ahí están Entonces Vamos a medir Con las botellas A ver Si comienza a descender un poco Vealo Vealo pues Las botellas están En Doce grados Once grados Diez grados Va bajando Va bajando Vamos a cerrar esta vaina aquí Pero vamos a meter la termocupla Por un hueco Por el hueco La vamos a meter por el hueco Listo Vamos a meter la termocupla Por allá adentro Uy la botella estaba muy fría No Bien pues Dentro de la nevera Está más o menos en Unos doce grados centígrados Ojalá que esté viendo en el video Unos doce grados centígrados Bueno vamos a prender el chuzo Uy Ahí se siente frío Se siente frío Vamos a ver Ahí está registrando Veinticuatro grados centígrados Yo creo que hay que dejarlo un rato Para que comience a evaporarse las botellas ¿No? Vamos a dejarlo un rato ahí Vealo ahí Vea Vea Veintiuno Veintidós grados centígrados Es que a medida que vaya evaporándose El agua Se va a ir sintiendo mucho mejor ¿Por qué no funcionan? ¿Por qué no funcionan los que hay en internet de pronto? Porque es que la gente espera Que eso vaya a enfriar de una No Eso se demora un ratico En ponerse bien 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 frío A medida que vayan evaporándose los tarritos Eso se demora en ponerse en frío A medida que vayan derritiéndose el hielo Dieciocho grados centígrados ¿Este aire acondicionado casero? Bueno familia muchas gracias por haber llegado a esta parte de este video Realmente el aire pues puede funcionar bien Siempre y cuando tengamos un ventilador que sople duro Que tenga muy buena velocidad Recuerden lo del hielo con algodón Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy Y a continuación recuerden las sorpresas No bueno es hora del soborno Ahora puede llevarse una de estas lavadoras automáticas Que nos muestra el adorable Smithers O puede cambiarla por lo que hay en esta caja La caja La caja Señor Burns Este es un grave problema No puede repartir dinero para que desaparezca Estas son las sorpresas que tengo para ti Por estar suscrito a este canal de YouTube La primera es que tengo el canal VIP de WhatsApp Donde te vas a enterar de las próximas clases gratuitas Las próximas fechas de nuestros cursos Promociones de Aliexpress De Amazon relacionada con productos de energía solar Y mucho más Así que para participar de nuestro canal VIP de WhatsApp En la descripción del video está el enlace La otra gran sorpresa que tengo para ti Es que también estamos dando una oferta especial en las asesorías Para que logres hacer tu proyecto de energía solar Logres cumplir ese sueño con la mejor energía Y la última sorpresa La mejor Tengo la beca del 80% Nuestro curso de energía solar Cuatro clases en vivo conmigo Más un mes de plataforma No lo pienses más Y contáctame en la descripción de este video Muchas gracias Y nos vemos en una próxima clase gratuita En este poderoso canal de YouTube